Miércoles Miércoles Se ha roto Cuidado Una jugada muy arriesgada Va a saltar Se ha roto Nos retiramos amigos Nos retiramos Perdí mi chita Una chita de medio kilo nada mas Era mi chita, era mi almuerzo Vamos A otro punto de pesca Vamos a bajar de frente Ya te acompaño Te acompaño Tampoco no tengo nada para comer Ahí esta la chita de platas que saque Ahí es Que saque del huequito de allá Vamos Vamos Por provecho Uy ese creo que estaba a punto De que? A mi me gusta A mi me gusta A mi me gusta A mi me gusta A mi es crudo A mi gente ayer piensas no? A la mierda Si oye Todo el bordito que te veía bonito Va a estar lindo cuando bajo la nada Bueno amigos llegamos a un nuevo punto Gepete esta lanzando carnada Ahí en orilla Pedro y Noé Se fueron a buscar un poco de Piure Para ver si acá pica también chita Voy a lanzar yo esta Luli Para ver si es que hay Corvino Ok Demasiado golpe de ola Un poco Está haciendo bastante frío Y apenas son las 3 de la tarde amigos Habla Ahí esta amigos No se puede No se puede Ten急 No se puede No se puede No se puede No se puede Si no se puede Con su caracol negro Sharky Con eso el toque le ha picado Dios mío por qué tunga, lakatunga está blanquito más blanco que el dueño un saludo muy especial para mi señora Luz Clara Gallegos muy bien ese saludo sí va a salir no puede ser amigos esto se va a poner bueno hay que estar la buena hay que estar la buena hay que estar la buena Luli gracias a Dios que no nos ha agarrado a mi celular Luli ¿la has visto volar? ¿a dónde? se fue volando mejor voy a poner carnada ya eso duele menos al Pedro al toque mira al Pedro justo cuando saca la cámara una molasa ya está volando aquí con el culín ¡Jepeto! Jepeto un parásito te está saliendo en la espalda es un parásito mira dónde iba a parar mi Luli oye no tomas mira Luli ¿dónde estaba la Luli? es Luli es Luli ya perdiste tu casa no yo te agarro yo te grabo y ahí pelean los hermanos Rodríguez contra una chita cuidado no es no quiero que te caigas Pedro ¿qué estás haciendo? ahí está buen empate les dije vámonos a Moquinto ¿cuándo has dicho él? ¡Jepeto! 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 Oye amigos al Tokia cada uno en su primer lance menos yo porque yo estaba lanzando Luli oye ¿cómo te queda estoy en la espalda de Pedro? ¡Bum! ¿Cómo te queda? ¡Jepeto! ¿sí entero eso? eso es para ti me la ha quitado y yo rescate mi Luli y se ha roto de acá de la mitad del multi ¿cómo? está picado mi multi pero todo lo que ha estado raspe, raspe raspe en la peña buena Pedro ¡oh Pedro! Pedro tiene la chacra yo recién me estoy haciendo mi armada amigos ahí estamos ahí estamos ahí estamos y estamos y ahí no hay grabando ¡oh Pedro! ¡oh Pedro! ¡Jepeto! ¡Jepeto me entiende! ¡Increíble! eноjo digo ¡oh Pedro! ¡oh Pedro! con un riuré casi se va a la cucha casi le gana el cuerpo felizmente estaba bien entrado ¡oh Pedro! ¡oh Pedro! ¡Mira! ¡2 kilos! hable el chiquillo una limonita para la iglesia seguimos con los plomos fundidos de la otra vez se va hasta el otro canto amigos que tan grande es si vieran la cara amigos está empujando está empujando buen piure muy buen piure que hacíamos en el otro lado mendigando chita se acaba de agotar el asticor para que no se roben tan rápido buen jalón hoy buen jalón lo ha roto mi plomo si parece que mi mulch ha quedado picado un jalón era un jalón por si acaso este no es el kairiki no es el kairiki lanza con un semejante nudo amigos pedro acaba de sacar otra uno para todos y todos para todos mi mulch ha quedado muy lastimado amigos de la zona de la zona de peña del otro lado voy a dejar que corre un poco la chita hola Vamos Noe, hazlo por nosotros, que no estamos sacando ni miércoles, ni lo bota para acá, para el canto. Estamos en parte. Buena Noe. Cuidado Yepeto, me vas a cruzar, mi línea está trabada. Perdió el plomo, perdió el plomo, cuidado. Pero perdió el plomo. Peleando contra una bestia otra vez Pedro, va a ir hacia el canto, logrará levantar la aula. Chitón. Se ha roto. Se ha roto la línea amigo, está ahí. Cuidado Noe. Una jugada muy arriesgada, a mí me está haciendo también Noe, va a saltar. La agarró. Se fue. El gran Noe llega frustrado, no pudo rescatar la chita. La agarró. La agarró. La agarró. El gran Noe llega a la... ¿Dónde estás, que no te veo? ¡No, no, no, no! ¡Citita, chitita! ¡No, no, no, no! Y amigos, rompí el maleficio, rompí el maleficio, yeah, yeah, una chita blanquita todavía, rompí el maleficio, ahora sí, esto es una masacre amigos, tiri jala por todos lados, miren ahí está su chita, ¿la ven? Y así las piedras pequeñas, hace rato, botaron una chita, ya vamos medio costalito de chitas, miren, miren todo este costalito, lleno de chitas, 10 kilos, quizás más. Vamos a seguir probando amigos, todas las capturas fueron con fiure, no lo voy a pesar ya porque es mala suerte, todas las capturas fueron con fiure, vamos amigos a pescar, habla, ¿la tienes? ahí está mi odiando, oh, la trae surfeando, mediana, mediana. ¡Oh! ¡Ahí está! ¿Qué vamos a comer? Todo está saliendo grande. Un saludo muy especial para mi mamita Nelly Zambrano que nos mira. Y así murió esta chita con el beso de la Marta. Estamos amigos con el amigo El Archacón, disfruta a pescar por favor. Amigos, no hemos almorzado, queríamos sacar unas cuantas capturas pequeñas para preparar el almuerzo, pero están quedando chitas grandasias, así es que, ¿qué comeremos? Miren, todo a un solo pozo amigos, todo a un solo pozo. Justo cuando la madre está chupando y cuando la batería está, muere. No, de dos kilos nomás. No, no te vas a pasar. No te vas a pasar. No te vas a pasar. Acá, si te pesas, te vas a pasar, ¿eh? ¿Te vas a pasar? Sí, sí, lo siento Pedro. Sí, con unos años aprendemos. Lo siento Pedro. ¿nde está? Así que está. Acá en la orilla. Chupité. Seguro el correto. Vamos Crimson Soporta el poder La Crimson lo hizo de nuevo, amigos. ¿Cuánto le echas? Kilo 200. Kilo 200. Una chita de kilo 200. Levantada con la Crimson de Taibor, amigos. Una chita de 200, vamos. La encuentran en Mitsuho Fishing Store. Y el carrete Lomas 6X 3.0 de MX. ¡Bien! 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 Y esperta, yo le metí un plomo. Un plomo grande. Un plomo grande tiene que ser. Con un chiquito te lo botan mucho. Un plomo aproximadamente de 40 gramos. Voy a meter dos plomos ahí, ve. Para seguir pescando. Vamos, vamos. Necesitamos completar el jornal, amigos. Tenemos que sacar todo lo que podamos. Tenemos familias que alimentar. Niños que mandar al colegio. Deudas que pagar al banco. Vamos. A 1,2,3. A 2,3,4,4. ¡A 2,3,4,4,4! ¡A 2,4,4,4,4,4,3! ¡Jajaja! Esta más salado. ¡A 3,4,4,4! y como estaba tirando para allá mejor no ha trabajado para allá grande, grande, grande vamos, ahí no, ahí está sacando la piedra? no, 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 está ahí, como va a chupar no, está acá, justo al frente ah, no Oh si, pasó. Bueno, vamos a andar por ahí o por acá? Mamá mía, yo quería levantarla con la Crimson, gracias Pedro, de la jeta amigos, de la jeta de arriba, vamos para allá, hay que llevarnos carnal, vamos a irnos a la orilla amigos, le dejamos la mata, vamos a ir a la orilla amigos, como hay dos, uno se queda acá. Miren. Buenas chicas. Al pascalito, vamos para allá. Vamos allá a la orilla amigos, acá se va a quedar Noe con Gepetto, Pedro y yo, nos vamos a la orilla. Siendo las 4 y 47 del 27 de mayo amigos, nos queda cerca de una hora y media de precio. Miren. 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 Miren.